Tras la buena aceptación el año pasado de la campaña Marchena en tu corazón, la Delegación de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Marchena y la Sociedad de Desarrollo Sodemar han puesto en marcha su segunda edición. Si bien comenzará a funcionar a partir del día 20 de octubre, cuando se presentará públicamente, desde Sodemar se informa a los establecimientos interesados que podrán inscribirse incluso días después, pero teniendo entonces que ser ellos mismos los que recojan el material publicitario. De ahí que la mejor opción sea acudir en esos días a la Sociedad de Desarrollo y cerrar su participación lo antes posible. Recordemos que el objetivo de Marchena en tu corazón es incentivar las compras y el consumo en nuestro municipio. Al igual que la edición anterior, los comercios adheridos podrán recompensar a sus clientes con papeletas por cada compra. Posteriormente se realizará un sorteo con premios en metálico a canjear en los establecimientos que forman parte de esta campaña. Se recuerda, asemismo, que el único requisito para la edición es contar con una plantilla inferior a cinco trabajadores. Esta iniciativa no supone ningún coste para los negocios que pasen a formar parte de ella. Por el contrario, todos ellos contarán con un distintivo de cara a los clientes y con bolsas y cartelerías asociadas a la campaña comercial. En cuanto al concurso de decoración de escaparates y fachadas, que también se engloba dentro de esta campaña, se anuncia ya que esta vez serán tres los participantes premiados con una recompensa en metálico. Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Marchena junto a Sonamar trata de impulsar un año más el comercio local.